Un homenaje que debemos todos, argentinos y chilenos, porque estoy convencido que nada es mejor que la libertad. No hay cosa más grande para nadie de ninguno de los ciudadanos del mundo que la libertad. Y esto lo pueden confirmar los que han perdido a veces la libertad. Gracias. Quiero decirles que el pueblo de Malargue, a quien represento, tiene el agrado y el gusto de recibir a todos ustedes y rendirles los homenajes que realmente se merecen. Y rendirles los homenajes a este Bicentenario. Al Capitán Ramón Freire, al General Don José de San Martín, al General O'Higgins, a las autoridades militares de ese país chileno que han luchado permanentemente.